¡Qué placer, qué honor, qué felicidad tan grande poder volver a estar juntos, poder volver a saludarnos, poder volver a verle la cara a tanta gente querida! ¡Persigue sus sueños con pasión, perseverancia y determinación! Y no tengan la menor duda que cuenta con mi compromiso total y el de nuestra organización para realizarlo. Sigamos adelante, juntos. Gracias.